Saludos y bendiciones familia, este es un nuevo vlog y les doy la bienvenida. ¿Conocen ustedes la tierra de diatomeas? Acompáñenme para descubrir la tierra de diatomeas y sus secretos. La tierra de diatomeas, también conocida como tierra blanca, son algas unicelulares y actualmente conocemos sobre 20.000 especies vivas. Y estas algas constituyen una parte muy importante de la cadena alimentaria marina. La característica más importante de sus propiedades como fertilizante es el calcio y la pared celular de silice opalino, o sea, dióxido de silicio hidratado que componen estos organismos conocidos como frústulas. Estos fósiles sugieren que las diatomeas se originaron durante o después del jurásico temprano. Y las comunidades de estos organismos se utilizan frecuentemente para el estudio de los cambios climáticos, medio ambiente y para evaluar la calidad de las aguas. Y ese es un dato muy importante porque los seres humanos, animales y las plantas dependen muchísimo del agua para su sobrevivencia. En el mundo de los preppers, la tierra de diatomeas tiene muchas utilidades y el más importante precisamente es sus cualidades porosas y el alto contenido de silicio opalino. ¿Qué sirve de bloqueador anti-humedad? De igual manera, este polvo o la tierra blanca, como también se conoce, crea una especie de barrera o una capa protectora en los alimentos. ¿Qué ayuda a repeler los insectos? Específicamente el gorgojo común en el trigo, harina, grano y arroz, entre algunos otros productos. Este producto se utiliza mayormente en productos secos y aquí en la mesa tengo algunos de los productos en los que usted puede utilizarlo. También es importante mencionar que hay dos tipos de tierras diatomeas. El primero es de grado alimenticio y el segundo grado no alimenticio. Ambos se utilizan de la misma forma en muchos productos, sin embargo, para el consumo y si lo vamos a utilizar, por ejemplo, para preservar y conservar este tipo de granos, arroz y harina. Es importante que cuando compremos nuestra tierra blanca sea de grado alimenticio y eso lo especifica muy claramente en el saco. Como ven aquí, yo lo compro en sacos bastante grandes porque lo utilizo muchísimo tanto en la cocina al igual que en el jardín. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de esta tierra blanca tanto en la cocina al igual que en el jardín. Y como la tierra de diatometea es un producto orgánico y natural, se utiliza como parte del proceso de conservar y preservar de alimentos en particular. Para conservar y preservar todo tipo de granos como lo son las habichuelas, los garbanzos, el maíz, el trigo, incluyendo todas las clases de arroz como este que tenemos por aquí. Llevo muchos años utilizando estos métodos y cuando descubrí este ingrediente en particular me llenó de mucha emoción porque en realidad esta tierra blanca es multiuso. En la cajita de descripción también les voy a compartir varios enlaces de información con más detalles y más información sobre la tierra blanca o la tierra de diatomeas que es muy pero que muy versátil. La pueden utilizar de muchas maneras, ya sea en la cocina, en el jardín, incluso la pueden utilizar si preparan sus productos naturales. También la pueden utilizar para preparar sus productos naturales como lo son las cremas, la pasta de dientes, etc. Como les dije, hay un sinnúmero de utilidades para la tierra blanca. Y espero que con este video puedan despertar un poquito más de curiosidad. Y como les dije, en la cajita de descripción van a encontrar los enlaces de referencia que pueden utilizar para que descubran más información sobre la tierra blanca. La tierra de diatomeas para jardinera y agricultura o también se conoce como tierra diatomita, aporta hasta un total de 40 nutrientes minerales. De los cuales 6 de ellos se consideran como primarios y secundarios y esenciales para la agricultura. Los demás se consideran como principales y secundarios. Y algunos de estos nutrientes son silicio, carbonato cálcico, calcio, aluminio, magnesio, hierro, potasio, fósforo, sulfato de cal, cloro. Yo espero haberlos mencionado todos, pero de todos modos, si se me olvidó alguno, lo pueden conseguir debajo del video en la cajita. Y como les había mencionado, esto es un producto orgánico y natural y como tal, ya este producto se utiliza en una variedad de productos que nosotros utilizamos a diario, como lo son productos alimenticios de mascotas, pastas dentales, productos antipulga para perros y gatos, productos que se utilizan para el control de insectos, filtros de agua, productos para el cuidado de la piel, alimentos, bebidas como lo son la cerveza, el vino. Incluso es un ingrediente activo en algunos suplementos y en algunos medicamentos. En los Estados Unidos, la diometita es considerada un insecticida y fungicida natural y totalmente seguro para el uso doméstico. Es por eso que este producto, como les mencioné, lo consiguen como un ingrediente activo. Muchos de los insecticidas naturales, incluso en alguna de las comidas, si usted lee la etiqueta de alguno de estos alimentos, lo utilizan. En el caso de las preservas y conservas de alimentos, la razón por la que se utiliza la tierra blanca en estos productos, especialmente a nivel industrial, es porque la tierra blanca crea una especie de barrera protectora que hace que estos productos duren un poquito más de tiempo en el mercado. Ustedes consiguen algunos de estos productos, especialmente el trigo en grano. Usted lo consigue en un saco, a veces lo consigue en los baldes. Si lo consigue en los baldes, es muy probable que la compañía donde usted compró el trigo en grano haya utilizado una fórmula para preservar y conservar los granos un poquito más de tiempo. Cuando yo compro los granos de trigo, porque yo los utilizo tanto para preparar las harinas y también los utilizo para el consumo, son riquísimos, se puede utilizar de la misma manera que utilizamos el arroz general. Yo los compro en sacos de 25 hasta 50 libras. En ese caso, yo utilizo el porcentaje recomendado de la tierra blanca para preservar y conservar los granos a largo plazo. Incluso yo también lo utilizo para conservar el arroz y también las harinas, porque a veces yo compro la harina multiuso en sacos de 25 libras. De todos modos, sabemos que cuando compramos este tipo de granos al por mayor, es mucho más costo efectivo, ahorramos mucho dinero. Y cuando hacemos esa inversión de comprar los granos al por mayor, pues es muy importante que tomemos las medidas necesarias para preservar y conservar estos granos a largo plazo para que no se nos dañen. Especialmente cuando se trata de granos como el arroz y el trigo, a los insectos les encanta este tipo de productos. Entonces es importante conocer las diferentes maneras que podemos extenderle la vida a largo plazo a estos productos. Por ejemplo, este trigo que tengo por aquí es uno de los más nuevos que compré, pero tengo uno almacenado que es el que estoy trabajando actualmente, que lo compré en el 2020. Y lo interesante del caso es que debidamente empacaditos y preservados, usted puede mantener el arroz, los granos, el trigo, etc. almacenados por un periodo de 20 hasta 30 años, dependiendo del sistema de almacenamiento que usted utilice. De hecho, este maíz que tengo por aquí, que es popcorn, hace ya dos años que lo empacamos. Y está perfectamente fresquecito. Yo los verifico todo el tiempo. Eso es importante. Cuando empezamos a hacer este tipo de proyectos, es importante de vez en cuando verificar primero que los frascos estén bien selladitos y también mirarlos para ver si hay algún tipo de infestación, porque puede pasar, ¿no? No les estoy diciendo que no puede pasar porque en realidad sí puede pasar, pero utilizando esta fórmula, pues podemos prevenir que eso suceda. De todos modos, yo les voy a compartir la fórmula que yo utilizo y aquí en pantallita ustedes pueden ver la cantidad de tierra blanca que se utiliza por libras, ya sea arroz o grano. Y aunque mi deseo es compartirles la forma en que yo lo utilizo en el aspecto alimenticio, les quería mencionar que este polvo blanco o la tierra de diatomeas lo podemos utilizar para proteger la piel, las uñas, los dientes. Por eso es que es un ingrediente activo en las pastas de dientes. En los animales, tanto como en los humanos, también se utiliza para mejorar la digestión, promueve un mejor funcionamiento del hígado, el colon, elimina metales pesados del cuerpo. Es un desintoxificante, promueve un buen sistema inmune, o sea que ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Se puede utilizar para limpiar la casa de parásitos, chinches, virus. La realidad es que las utilidades para la tierra blanca o la tierra de diatomeas son infinitas. Tiene el sello de aprobación del FDA que es importantísimo. Cuando el FDA aprueba este tipo de productos, entonces sabemos de que el producto ha pasado un régimen de muchas pruebas antes de que ellos lo aprueben. O sea que si les quedaba alguna duda de que lo podían utilizar para sus productos comestibles, incluso para sus productos de belleza o de medicamentos naturales que ustedes preparan, pues con el sello de aprobación del FDA, siempre y cuando sea de grado alimenticio, eso es muy importante, lo pueden utilizar para conservar y preservar estos alimentos a largo plazo. Excelente purificador de agua, por eso también es uno de los ingredientes activos en la mayor parte de los filtros de agua. Y de la misma manera que se utiliza en los filtros de agua, por las razones que se utiliza, no quiero entrar en detalle, no quiero que el blog se haga muy largo, también ayuda a combatir contra los parásitos. Al igual que es un ingrediente activo en la mayor parte de los filtros de agua, también es un ingrediente activo en los medicamentos para combatir los parásitos, especialmente los parásitos que le dan a nuestros perritos y a nuestros gatitos, y incluso a algunos humanos. Hace muchos años que no escucho de alguna persona que le den parásitos, pero si se diera el caso, este es uno de los ingredientes que es muy bueno tenerlo en la mano, especialmente si tienen perritos y gatitos, se utiliza muchísimo para desparasitar a nuestros amiguitos de cuatro patas. Así que ahí tienen toda la información que tengo disponible, y la información que no cubrí en el blog, se las comparto en la cajita de descripción. Como pueden ver, la tierra de diatomeas o tierra blanca es un ingrediente sumamente interesante, y obviamente muy beneficioso tenerlo en la casa por muchas razones. Y una de las razones por las que les estoy compartiendo esta información, es porque ya les había mencionado que en los próximos videos me estoy concentrando más en el tema de las conservas y preservas de alimentos. Y como voy a estar utilizando este producto próximamente en un vlog de cómo conservar y preservar el arroz, decidí hacer un video aparte porque no quiero repetir la misma información cada vez que les compartan un video utilizando ese producto, ya sea en la cocina o en el jardín. Y aquí arribita les comparto el enlace del vlog para preppers en pañales y principiantes. Espero que el video sea de su agrado, pero sobre todo muy útil, y recuerden escribirme con sus preguntas, dudas y sugerencias debajo del video. No olviden sus deditos arriba para los algoritmos de YouTube, y activen la campanita para más videos interesantes e informativos como este. Y como siempre, yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima.